La asamblea está Dávila, tiene la palabra. Rafael Dávila. Gracias, señor presidente. En realidad, me acerqué a leer el texto y sí hace referencia a los incrementos de los fondos especiales, de los fondos generales y de las compensaciones. Inicialmente, habíamos planteado ponerlo al final del texto para que se refiera a esos incrementos, pero sí lo refiere, señor presidente, no tengo observación. Es correcto. Gracias. Bien, con esa moción que tiene apoyo.